Bueno, continuamos aquí en este espacio informativo en la comarca de la Sierra de Cádiz. Decía que hoy nos ha visitado la delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, como ya han podido ver, Ana Mestre, hablando de varias cuestiones ya, pero el motivo de la visita a la comarca de la Sierra de Cádiz era la de comprobar el inicio de las obras de la carretera que da acceso a la zona de Benaocaz, donde se está llevando a cabo una actuación de urgencia de mejora para evitar algunos puntos negros de la carretera, para mejorar la transitabilidad de la misma, la seguridad de la misma. Bien, Ana Mestre, la delegada, hablaba así de esta actuación importante para el municipio. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta convocatoria de prensa que hacemos en un maravilloso municipio de la provincia, en la Sierra de Cádiz, como es Benaocaz, querida alcaldesa, muchas gracias, querido equipo de gobierno, por acompañarnos en esta presentación de obra que hacemos junto a la delegada territorial de Fomento y junto a Alberto Vaz, técnico de la delegación territorial de Fomento de Cádiz, a los cuales les doy las gracias por la diligencia, por el compromiso, por el buen hacer que está suponiendo que la Sierra de Cádiz sea una comarca más próspera, sea una comarca con mejores conexiones y sea una comarca en la cual podamos cumplir los compromisos electorales que tiene este nuevo gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz y con Cádiz. Por eso es importante que hoy destaquemos, querida alcaldesa, la obra que vamos a ejecutar por más de 443.000 euros y que va a posibilitar un tramo bastante peligroso y de gran siniestralidad en esta carretera que une Ubrique con Grazalema y a su paso por Benaocat. Saben ustedes que es una subida de curvas propias de la sierra, evidentemente, pero que teníamos que mejorar su firme, teníamos que mejorar el trazado y teníamos que mejorar las condiciones de esa curva que es la que genera mayor siniestralidad y de esa manera dotar de seguridad a los vecinos y a los turistas que nos visitan a esta maravillosa comarca. Creo que es importante destacar cómo esta intervención mejorará no solo, evidentemente, las marcas viales, que en todo caso es lo de menos, sino lo importante es la anchura y el rasante de la propia carretera en este tramo que les indico y por lo tanto, de esta manera, pues el venir a la sierra será más cómodo, el trabajar en la sierra será más seguro para los vecinos de los diferentes municipios de esta comarca y por lo tanto, el Gobierno de la Junta de Andalucía habrá cumplido, una vez se termine la ejecución de esta obra, con un compromiso y desde luego, con una obra muy necesaria para la mejora y las oportunidades de la comarca de la sierra. Esta comarca es una comarca de primeras para el Gobierno de la Junta de Andalucía y por lo tanto, es una comarca en la que venimos invirtiendo y dando buenas noticias día tras día. Son continuos los compromisos y son posibles gracias al trabajo de los técnicos, gracias al trabajo de los funcionarios, gracias a la empresa concesionaria de esta obra y por lo tanto, gracias al trabajo de Mercedes Colombo junto a su equipo por hacer lo posible y por ser yo la que pueda estar dando continuamente estas buenas noticias. Muchas gracias. Bueno, y el técnico responsable de la obra, Alberto Vaz, nos daba algunos detalles de la actuación que se van a llevar a cabo principalmente en dos puntos, la eliminación de una curva importante y también de una zona un poquito más peligrosa que también se va a ampliar un poco y mejorar. Vamos a escucharlo. La Dirección General de Infraestructuras analiza los cinco años anteriores la siniestralidad que ha habido en las carreteras de Andalucía y se determinan una serie de tramos en los cuales se concentran accidentes los cinco años anteriores, accidentes con víctimas. Este es el caso de esta zona que ahora describiré que se detectó bastantes accidentes con víctimas y de ahí que se hiciera se redactara el proyecto y se licitara la obra y se contratara. Bien, en esta zona concretamente vamos a actuar aunque es continua la actuación pero se diferencian dos zonas. Esta primera hacia aquí está Urique y hacia ahí está Grazalema. En aquella primera zona porque el punto kilométrico cero está en los alamellos. Desde aquí en la primera zona se hace una pequeña rectificación de curva. Aquí se ve esta es la carretera actual y se rectifica esa curva. En esa curva se detectaron varios accidentes con víctimas. Entonces lo que se hace es una rectificación de curva de esa curva y además se fresa todo el pavimento y se mejora todo el pavimento en ese tramo hasta aquí. Además hay dos o tres deslizamientos que hay que reparar puntualmente. Entonces esa zona se repara se corrige ligeramente el trazado en esa curva y sobre todo los accidentes se concentraban en esta que es la curva que tenemos aquí abajo. Como es bajada los coches o los vehículos bajaban muy rápido y cuando llegaban a esta curva llegaban el volante y se salían normalmente por aquí. Entonces otra parte de la actuación es la mejora de esta curva aumentando el radio se aumenta el radio y además se aumenta la anchura. El primer tramo la anchura se queda como está es la que tiene lo único que se hace es mejorar el trazado de esa curva esa sección de abajo es la que hay que son seis metros de calzada pero en esta además de los seis metros de calzada dos carriles de tres metros los seis metros de calzada se le dota de arcenes de un metro y ver más de medio metro esa sección corresponde a la primera parte esta otra parte insisto son seis metros de calzada un metro de arcenes y medio metro de rionda y además se mejora el trazado dotando de clotoides y aumentando el radio para mejorar la seguridad además de eso lógicamente se termina todo con una capa de rodadura todo el de actuación mejorando la adherencia y se pinta la señalización horizontal una vez que se haya terminado bueno y la alcaldesa del municipio Ana Belén García también valoraba la puesta en marcha de esta obra por parte de la Junta de Andalucía pues bueno para mí me llena de orgullo y de satisfacción poder recibir siempre a nuestra delegada que tanto nos visita y por supuesto a la delegada territorial de fomento que está haciendo trabajo incuestionable al frente de esa delegación y como digo para mí es un orgullo recibir siempre buenas noticias de la Junta de Andalucía una Junta de Andalucía implicada donde muestra su compromiso con las poblaciones pequeñas y donde creo que es la primera vez o de las pocas veces que vemos que los delegados territoriales y la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía visita en reiteradas ocasiones una población pequeña y para mí eso es fundamental para la visibilidad de Benahocat y también para el progreso fruto de esa delealtad que los objetivos se cumplen se cumplen con creces y que un pueblo progresa entonces nada más que puedo daros las gracias por estar aquí por darnos siempre buenas noticias porque no solamente son buenas noticias para Benahocat sino para todos en general para la Sierra para Cádiz y como ha comentado también Alberto para la seguridad de todos porque estamos hablando de tramos bastante peligrosos y bueno se trata de la seguridad de todos como digo y bueno que poder decir que estoy encantada de que estén aquí de que sigáis viniendo de que sigáis mejorando las infraestructuras de los pueblos que lo necesitamos lo sabéis conocéis los problemas reales de los ciudadanos y ahí se ve el verdadero compromiso de esta administración con las poblaciones pequeñas y como digo como alcaldesa pues encantada de recibir buenas noticias de inversión para Benahocat y que mejorarán la comunicación tanto de Benahocat como de los visitantes y de los demás yandantes que pasen por esta carretera muchas gracias dejamos esta cuestión a un lado nos vamos a Arcos de la Frontera de nuevo al inicio de este espacio en una conexión en directo que teníamos en Arcos con el equipo de gobierno en Gédula tanto la primera teniente de alcalde María José González como el alcalde de la ciudad se han referido a las críticas de la oposición en el ayuntamiento de Arcos y en concreto alguna de ellas nosotros nos hemos ido haciendo eco durante la semana de esas críticas de la oposición pero es cierto que algunas incluso todavía no nos había dado tiempo ni emitirlas porque por ejemplo la que vamos a ver ahora pues se produjo ayer ya por la tarde fuera del horario de este programa y la teníamos prevista darla hoy entonces lo contextualizo porque bueno han recibido han visto esas críticas por parte del gobierno pero no habían visto en sí las críticas de la oposición al menos aquí entonces vamos a dar paso a alguna de ellas en concreto vamos a ver que dijo el portavoz del Partido Popular que básicamente entre otras cuestiones se refirió sobre todo a los incumplimientos o cumplimientos de la Junta de Andalucía con el municipio el alcalde se queja de que la administración autonómica no cumple con la localidad y desde el Partido Popular defienden el papel de la Junta de Andalucía en cuanto al cumplimiento con Arcos de la Frontera escuchamos a Domingo González Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias como siempre a los medios de comunicación en esa rueda del Partido Popular que damos semanalmente donde hablamos del contexto político de nuestra ciudad la verdad que ya no nos sorprende ya no nos sorprende pero es una pena que aquel que dice que no tiene ningún tipo de apego al sillón de la alcaldía que está allí porque el pueblo ha elegido sabiamente y lo han colocado con mayoría absoluta no deja de mentir cada vez que habla no deja de mentir cada vez que habla ya lo dijimos la semana pasada la anterior y la otra y la otra es decir ¿cómo es capaz de engañar al todo a todo el pueblo de Arcos? a los que lo votaron y a los que no le votaron ¿cómo es capaz de engañar de mentir a los vecinos de Arcos y quedarse tan tranquilo? este es el fiel reflejo de los gobiernos socialistas hacemos lo que haga falta para mantenernos en el sillón lo estamos viendo en Arcos y lo estamos viendo también en el gobierno de España ¿cómo es capaz un presidente de pactar con terroristas con independentistas tragar lo más grande por salvarse él y quedarse en el sillón de la presidencia del gobierno y aquí de la alcaldía de Arcos de la frontera cuatro mentiras cinco seis siete que voy a enumerar con claros ejemplos para que los vecinos de Arcos conozcan la realidad de este equipo de gobierno hace poco salió al alcalde diciendo que iba a instar a la Junta de Andalucía para que cerrara los colegios una medida muy populista cuando la propia ministra de educación hoy mismo en el telediario de la tarde ha salido diciendo que los colegios no se cierran porque la tasa de incidencia de contagio por COVID es mínima y son lugares pues muy seguros para los críos y el profesorado esto también lo dijo el consejero de educación y la gente se volvió loca hay que ver hay que ver ahora lo dice la ministra de educación y parece que no pasa nada y sale el alcalde diciendo medidas muy populistas típica de él vamos a pedir a la Junta de Andalucía que cierre los colegios sin consultar ni siquiera con el consejo local o escolar municipal sin ni siquiera consensuarlo sino él salió se levantó esa mañana y dijo vamos a cerrarlo porque como lo que alguna parte de la sociedad estaba reclamando pues él se unía a esa corriente sin saber que las competencias para poder cerrar un colegio depende de su compañera socialista la ministra de educación precisamente hoy ha vuelto a insistir en que los colegios no se cierran ese es el populismo de este equipo de gobierno socialista recuerdo y seguramente recordéis aquel pleno del ayuntamiento en el que la señora delegada de Hacienda le pregunta a la señora interventora en aquel momento ¿se pueden hacer unos presupuestos municipales? y le dijo sí se pueden hacer unos presupuestos municipales la señora delegada de Hacienda decía no, no, no se pueden hacer presupuestos municipales justamente después de aquello cuando había dicho la señora delegada de Hacienda que no se podían hacer y la señora interventora que sí se podía hacer y el resto de la oposición coincidíamos con la señora interventora salen anunciando que van a hacer presupuestos y que en 2019 ARCO contará con unos presupuestos municipales estamos en 2021 y ARCO sigue sin tener presupuestos municipales siguen teniendo los mismos presupuestos prorrogados del equipo de gobierno del Partido Popular no seríamos tan malos cuando esos mismos presupuestos que nosotros elaboramos y desarrollamos los sigue manteniendo el equipo de gobierno socialista es decir no se puede hacer unos presupuestos después sí se pueden hacer unos presupuestos lo vamos a hacer en 2019 y estamos en 2021 es decir tres mentiras del tirón tres mentiras del tirón hace muy poquito recientemente el famoso informe de la policía local en junta local de seguridad hay un informe que no informa ni favorable ni desfavorablemente después no hay ningún informe después si hay un informe pero es un borrador otra mentira más hay informe no hay informe es un borrador ¿en qué quedamos? otra mentira más para los vecinos de Arco de la Frontera y curiosamente no hace mucho en otro pleno dice la señora delegada de Hacienda venimos a traer aquí una RPT consensuada con los sindicatos mentira mentira no estaban consensuadas con los sindicatos los sindicatos se enteraron de ese RPT por la oposición señora delegada de Hacienda los sindicatos se enteran de ese RPT por la oposición vosotros no consensuasteis nada vosotros pegasteis otro farol más uno de tanto en el pleno para decir que aquello para medio tranquilizar a la oposición esta es la realidad de este equipo de gobierno el equipo de gobierno socialista el equipo de gobierno de la mentira el gobierno de la mentira miente más que habla yo no sé si ustedes recordáis aquel grupo esa pareja de cantantes creo que era Vinny Manili el mayor fraude de la música hacía en pleiva no cantaban pues señor alcalde señora delegada de Hacienda soy los Vinny Manili de Arco el gran fraude de Arco la gran mentira de Arco vosotros que veníais a salvar a Arco y lo estáis llevando a un pozo mentira tras mentira mentira más mentira para mantener el sillón de la alcaldía la piscina cubierta se iba a hacer en el 2019 el camping de Arco se iba a abrir en el verano de 2016 y ecoreciclaje se tenía que haber cerrado y se iba a cerrar también porque así lo recoge el plan de ajuste el plan de ajuste que según para qué y para quiénes se utiliza o no se utiliza en este ayuntamiento miren ustedes vecinos de Arco otro dato casualmente populista del señor alcalde decía vamos a sacar hace poco vamos a pedir vamos a instar nuevamente a la Junta Andalucía pues aquí nada más queda la Junta Andalucía para pedirle vamos a pedir a la Junta Andalucía que el superávit de la Junta Andalucía se destine en ayudas al comercio local que el superávit de la Junta Andalucía se destine a la ayuda de autónomos y del comercio local el superávit el mismo superávit que vosotros socialistas en la Junta Andalucía decía que era inexistente decía que era inexistente pues a este superávit que es inexistente que si fuera inexistente no se le podría pedir nada porque no existe le pedís primeramente que el superávit se destine a contratar profesionales sanitarios y luego a ese superávit inexistente dicho por vosotros socialistas le pedís ahora que se dediquen en ayudas al comercio local a la hostelería a usted de verdad que nos dan a usted ¿os quedáis tan tranquilos cuando salís cada vez que salís a decir la mancha de mentiras que decís y os quedáis tan tranquilos pero es que yo no sé si es que este alcalde no lee o lee poco o lee lo que le interesa mire usted el gobierno de Juanma Moreno ha aprobado en su consejo de gobierno esta semana un plan de ayudas a PyME y Autónomo acordado con CEA con ATA y con la Cámara de Comercio 667 millones de euros para el comercio y la hostelería 667 millones aprobado esta semana usted señor alcalde tendría que escuchar las noticias y verlas o que alguien le dijera mire usted no he ido a la Junta Andalucía a pedirle nada que es que ya la Junta Andalucía ya lo ha sacado que la Junta Andalucía se ha adelantado no solamente usted se ha adelantado a todas las comunidades autónomas de España incluso inclusive al presidente Sánchez que todavía no ha hecho nada por el comercio y por la hostelería ahí están los comerciantes ahí está la hostelería tirando esos platos protestando de que la hostelería el comercio no ha roto o está pagando en este caso los platos rotos de la dejadés de este señor presidente 223 millones de euros en ayudas directas al comercio y la hostelería 350 millones de euros para vales y 94 millones de euros para ayudas indirectas esto no lo digo yo no me he levantado y diciendo le vamos a dar esto los 667 millones de euros podéis meterlo en Google y veis perfectamente que está ya aprobado por la Junta de Andalucía otra gran mentira del Partido Socialista que se agarra pues a lo que se agarra es decir cuando no tiene más recursos para poder hacer o deshacer se agarran a las mentiras y para ir finalizando quiero que ustedes escuchen esto no solamente una falta de lealtad a quien le está dando la mano para ayudar que es la Junta Andalucía sino que aparte es una gran mentira no voy a quitar el sombrero ante la gestión de la Junta Andalucía porque la gestión de la Junta Andalucía en todos los sentidos es pésima en sanidad en sanidad en independencia etcétera etcétera pongo como concha para culminar lo que está diciendo el hecho de que lo único que no tienen cerramiento perimetral son las personas que pueden esquiar a Sierra Nevada o que pueden ir a cazar a avalíes en otras provincias esa es la gestión de la Junta Andalucía no voy a quitar hombre señor alcalde esa es la gestión de la Junta Andalucía le voy a decir a usted cuál es la gestión de la Junta Andalucía con Arcos con su ayuntamiento por lo pronto lo último lo más reciente de esa reurbanización de la calle Muñoz Vázquez que usted tiene ahora mismo cortada por obra 115.785 euros lo ha puesto la Junta Andalucía de esa adecuación del semisótano de emprendedores para el vivero de empresas 11.000 euros lo ha puesto la Junta Andalucía de la reurbanización de la calle Almendro de Gédula más de 26.000 euros lo ha puesto la Junta Andalucía 854.000 euros para la creación de empleo aquí lo tiene 20.612 euros para adecuar el Alminares los espacios del Alminares más de 49.000 euros para el Instituto de los Cabezuelos y en el Guadalpeña pintura y rotulación más de 23.000 euros en educación que usted dice que todavía no se ha hecho nada en materia de educación más de 29.000 euros para la climatización del Centro de Salud del Barrio Bajo hay más hay más os voy a leer lo más destacado más de 279.000 euros del arreglo de la carretera A372 remodelación de varios cruces más de 337.000 euros en rehabilitación de viviendas más de 42.000 euros en el sellado de grietas más de 50.000 euros en arreglo de caminos rurales más de 106.000 euros fondo social para ayuda de servicios sociales sin contar los puestos de muestreo autocovid y los dos o tres cribados que llevamos ya en Arco de la Frontera 5.000 euros de ayudas a librerías más de 56.000 euros en el plan de ayudas a familias humildes más de 78.000 euros en políticas sociales para pagar las facturas de luz de agua y alimentos a los vecinos de Arco de la Frontera la Junta Andalucía no usted la Junta Andalucía 4,1 millones de millones de la depuradora ahí lo tiene más de 58.000 euros del aliviadero de aguas pluviales para Gédula más de 1,1 millón del programa de la IT para fomentar la calidad urbana más de 700.000 euros de señalética más de 290.000 euros de la rotonda de acceso al Perá esa rotonda tan peligrosa por desgracia ha tenido que ser la Junta Andalucía la que ponga pie en pared tan pronto como se lo hemos pedido 290.000 euros más de 6.900 euros en ayudas a viviendas 229.000 euros en mejora de tramos de concentración de accidentes 25.995 en el punto kilométrico 1.500 y 2.500 de la zona de esta que va que pasa por el mesón de la Molinera la medicalización de residencia al Lago de Arco ahora también que me acuerdo justamente de residencia al Lago de Arco primera residencia de ancianos en España junto con una de la granja en Jerez de España no de Andalucía de España en vacunarse los usuarios aquí lo tiene la residencia al Lago de Arco y la granja las primeras de la provincia por la vacuna y las primeras de España mire usted más de 67.770 euros en la licitación del proyecto para transformar Arco con la ITI más de 710.000 euros en refuerzo de los servicios sociales de Andalucía aquí tiene 45.509 euros para Arco de la Frontera sin meter el tema de la Zambomba el tema de las adaptaciones de Huerta Monarda mire usted aquí lo tiene desarrollo sostenible incorpora también un camión para la Sierra de Cádiz para los residuos y aparatos electrónicos felicidades aquí tenéis la Junta concederá ayuda para la restauración de la Virgen de la Paz en total son unos 9.000 euros la Junta le otorga 7.500 euros ¿sigo? usted es desleal pero desleal si buscamos en el diccionario la palabra desleal sale su foto si buscamos la palabra desleal sale su foto y usted dice que la Junta de Andalucía no ha hecho nada por Arco y a usted no le da nada que estos son recortes o que también la prensa miente y engaña y se queda tan tranquilo usted suelta ahí 200 mentiras en 0.3 y usted se queda tan tranquilo ya está a fin de mea cobrar y engañar a la gente de Arco pues esta es la realidad esta es la realidad del equipo de gobierno socialista y usted dirá pues cuando estamos aquí es porque el pueblo nos puso el pueblo le pondrá y el pueblo también le quitará que el pueblo no es tonto y el pueblo se está dando cuenta por día de las mentiras de vosotros del gran fraude de Arco que sois vosotros el gran fraude bueno Leopoldo Pérez de Alternativa Independiente y Progresista también criticaba parte de la gestión municipal vamos a escucharlo bien pues nada como siempre daros las gracias por acudir a la convocatoria semanal de ahí pero no aunque al alcalde sabemos que no le gusta que los vecinos nos llamen para intentar ayudarles a solucionar sus problemas en esta ocasión no tenemos más remedio que hacernos eco de dos situaciones que creemos que por parte de nuestro ayuntamiento se tienen que tomar las medidas oportunas y ayudar a estos vecinos cuanto antes en primer lugar nos invitaron a ir a la calle Cuna a una vivienda pública ocupada por una familia que lleva muchos años en esa vivienda y que desde el principio ya le insinuaron los problemas que podía tener esa vivienda la verdad que estuve allí comprobé en situ las circunstancias en las que está la vivienda y la verdad que no es no es muy agradable vivir en las condiciones que esta familia vive al alcalde también lo han invitado pero ha dicho que él no va a ningún sitio esta familia está soportando humedades de todo tipo humedades que están corroboradas por el arquitecto técnico municipal que en su día dijo que las humedades producidas se deben a la condensación que hay en la vivienda tanto en techo como en paredes incluso dice que se acumula agua en el suelo de eso usted cuenta la humedad que tiene que haber en esta vivienda para que el informe del arquitecto técnico municipal sea en esos términos ¿no? esta situación ¿qué provoca? bueno pues provoca teniendo en cuenta que los cables van por las paredes provoca que se abrien distintos electrodomésticos la televisión al lavado al frigorífico y la verdad que esta es una situación insostenible para esta familia además de este inconveniente también resulta que esta familia tiene un hijo que tiene problemas de eczema y según el informe médico que también tuvo oportunidad de ver pues son producidas estas enfermedades producidas por las condiciones en las que está la vivienda en definitiva esta familia hay que hacer lo posible para que de alguna manera se le ayude se le cambie de vivienda que es lo que ellos en teoría es lo que piden y están hartos ya de escritos están hartos ya de denuncias están hartos ya de hablar con todo el mundo y la verdad que todavía se encuentran en esa situación nosotros por si el alcalde no lo sabe sabemos que hay viviendas públicas vacías entonces yo creo que mejor oportunidad para atender a estas familias o incluso a otras familias que seguro que están esperando que haya esas viviendas para que se les proporcione una vivienda digna hace tiempo que están vacías y no entendemos como por parte del ayuntamiento no se hacen pues las gestiones que se tengan que hacer para que estas viviendas se ocupen inmediatamente ¿qué es lo que ocurre? bueno pues que ocurre que en Arco hacen falta viviendas públicas viviendas públicas porque hace muchísimo tiempo que no se construyen viviendas públicas de estas características hay familias de nuestro pueblo que necesitan una vivienda que no tienen posibilidad de comprar una que no tienen posibilidad de correr con los alquileres altos que se les pide hoy día y bueno que mejor que que procurar que por parte de la Junta que es la que le corresponde hacer las gestiones oportunas para que se construyan viviendas públicas en nuestra localidad que buena falta hace el alcalde dice que la funcionaria que hay en la delegación correspondiente de Cádiz que no le coge el teléfono bueno mire usted si a usted no le coge el teléfono que ya es lamentable que al alcalde de Arco de la Frontera no se le coja el teléfono por parte de una funcionaria bueno pues lo que tiene que hacer es plantarse en Cádiz hacer las gestiones oportunas con el delegado correspondiente y hacerle ver las necesidades que tenemos en nuestro pueblo ¿qué le va a pedir el delegado correspondiente? pues le va a pedir que le ofrezca suelo público suelo del ayuntamiento pero claro como nuestro ayuntamiento metió el plan general de ordenación urbana en un cajón y no lo ha sacado en seis años pues la verdad es que no hay suelo entonces ahí está el problema cuando no se hacen las cosas repercute en una serie de situaciones que después nos lamentamos todos los ciudadanos de Arco además no solamente hay que pedir que se construyan viviendas públicas hay que pedir también la rehabilitación de tantísimas viviendas como hay en el casco antiguo como ya le propuso Manuel Dosain hace un par de años en un pleno que es lo que tienen que hacer es gestionar de alguna manera esas sí que son gestiones importantes para nuestra localidad hay más de 200 viviendas vacías en el casco antiguo que se están cayendo por falta de bueno por falta de calor humano por decirlo así también serviría para repoblar un poco el casco urbano que se está quedando pues vacío como todos sabemos ¿no? entonces bueno yo creo que esa es la gestión importante que un alcalde tiene que hacer porque es lo que verdaderamente interesa a los ciudadanos yo creo que le hemos puesto tarea a nuestro alcalde creo que es una tarea importante y que cuente con nosotros para lo que necesite para que estas situaciones salgan adelante en otro orden de cosas y en la misma línea decir también que tenemos que denunciar pues las filtraciones que se producen en la calle Gamira en algunas viviendas de esa calle que provienen de la calle Tablada una calle que tiene mucha antigüedad que no se le ha hecho nada a una parte de ella a otra parte sí la arreglamos nosotros en nuestra época y quedó perfectamente pero la parte que no dio tiempo a acometer pues la verdad es que tiene filtraciones que provocan esas humedades en las casas de la calle Gamira humedades que hacen imposible que estas familias vivan allí también y ven como se deteriora su casa que bastante trabajo les ha costado pues ponerla en marcha es una obra que bien se podría hacer por el Profea bien se podía hacer por Acualia por esa inversión anual de 150.000 euros que tiene que hacer gracias al convenio que nosotros hicimos con Acualia y que está permitiendo levantar muchas calles e introducir nuevo saneamiento que buena falta le hace a nuestro pueblo el cambiar la red de saneamiento se está haciendo el depósito del agua en fin un convenio que es importante para nuestra localidad y que también se puede aprovechar para acometer esta obra en esta calle y si no pues bueno con recursos propios ahora que dice que se va a aprobar el presupuesto general pues yo creo que es un buen momento para que esta calle sea una de las primeras en arreglarse y dar respuesta a esta problemática que tienen los vecinos nosotros la parte de la calle tablada que arreglamos la hicimos con recursos propios porque teníamos nuestro presupuesto anual en condiciones como ellos no tienen presupuesto que lo tienen prorrogado desde hace 6 años pues lógicamente se encuentran con todas estas dificultades con todos estos problemas que en una ciudad como Arco de la Frontera pues se presentan día a día así que nada más y muchas gracias bueno pues esas son las críticas como decíamos de la oposición ya hemos escuchado antes también la respuesta que hacían desde el equipo de gobierno la presa del Arroyo del Fresnillo es una presa muy pequeñita que está ubicada precisamente en el arroyo de ese cauce que le da nombre el Arroyo del Fresnillo en Grazalema ya saben en esta localidad donde nace el Guadalete bien esa presa pues se encuentra a tope de capacidad por las lluvias saben que Grazalema es uno de los sitios con más precipitaciones es cierto que es una presa muy pequeñita también hay que decirlo y está aliviando agua está aliviando agua como pueden ver por eso traemos esas imágenes de ese aliviadero de agua que alegría nos da siempre cuando vemos tanta agua así ¿verdad? bueno pues se encuentra pues aliviando al estar a tope de capacidad es un aliviadero pudrioso porque se hace desde el centro de la presa pueden verlo este pequeño esta pequeña presa este pequeño embalse da agua a Grazalema Villaluenga del Rosario y Benaocazo o sea municipios de su entorno pequeñitos que todos se abastecen de esta zona así que eso también es parte de la actualidad las lluvias de los últimos días pues ha dejado esta imagen que podemos ver del agua que terminará de una u otra forma en el arroyo del Guadalete por lo que la propia cuenca pues recibirá también más agua esas son las imágenes bueno pues llegados a este punto debo de despedirme muchas gracias por su atención gracias por estar ahí a eso de las 2 de la tarde solemos despedirnos ya de este espacio informativo que sin ustedes no tendría ningún sentido aún lo llaman las obligaciones familiares lo debo decir ya tengo por aquí a mis niñas esperándome para salir del trabajo que alegría es el momento de mayor alegría así que me voy con mis niñas muchas gracias por estar ahí hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.